Esta parada cívica de la organización política fue encabezada por el presidente local y diputado por la provincia de Duarte Olmedo Cava Romano, quien destacó que con esta actividad manifiesta su firme respaldo de apoyar las demandas y luchas pacíficas contra la corrupción e impunidad. Bueno, nosotros esperamos de que en la próxima semana, a partir del lunes, las fuerzas políticas que tienen representación en el Congreso Nacional, se pongan de acuerdo. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo extraordinario para que esa ley sea aprobada. Nuestro partido ha hecho un gran esfuerzo, nuestro partido tiene una posición muy coherente, una posición que nosotros entendemos que es la de sentir de la mayoría de los sectores que se han expresado a favor de la ley. Incluso nuestro partido es el único que ha apoyado la propuesta original que sometió la Junta Central Electoral. De su lado, el diputado Franklin Romero aseguró que esa actividad es parte de la agenda que desarrollarán como partido político de oposición. Mira, la alta dirección del partido decidió apoyar todas las marchas populares, para apoyar, tirarse a la calle e inclusive apoyar la marcha verde. Esto es un calentón para la marcha del día 12, que tienen ya la gente de la marcha verde. Pero ya el partido, junto con esta, hay cinco provincias que están haciendo un calentón, lo llaman un plantón. El partido también decidió tirarse por sí solo a la calle a protestar por la corrupción, en contra de la corrupción, en contra de la impunidad, en contra de todo lo que está pasando, todos los actos que se han venido denunciando y que no han sido llevados a la justicia, ni que quieren llevar a la justicia tampoco. No aceptan enfrentar realmente a la justicia. Para NPM, su noticiero regional, Joanny Paulino.